Control Ok Dice Control que está increíble el juego Que increíble Vientos Ok Órale, así se van a ver Las cartitas, eh, se ven cool Se ve cool, se ve cool Vientos Vamos a hacer la La apertura De cartitas Tenemos misiones Registra 5 cartas En el deck, ahí están mis primeras cartas Pues yo saqué al Arcanine Sale, bueno Pues hay que esperar a la estamina que se Recupere Entonces, este Habíamos visto que iba a estar Entre el, en el, entre los Sobres de Mewtwo Y también de Pikachu Sale Vamos a abrir uno aquí Vamos a hacer nuestros R's Podemos escoger el sobre Ok Esto yo no sé si Influya, o sea De que escojamos los sobres Y ese, ese desman Ok O sea, esto que No entiendo Esto que Se influirá O sea, a ver Así como que Si el sobre Tiene cosas O no tiene Este se ve más Choncho, ¿no? Yo digo que este Sale A ver Vamos a sacar Los primeros R's ¿Cómo es para? ¿Vin? Ja, ja ¿What? ¿No más? ¿What? Dale like Sacamos al Mewtwo EX ¿En la primera? ¿En mi primer sobre? No Compa ¿Qué está pasando aquí? Si lo saqué O esto es una ilusión Compa Tengo al Arcanine EX Que ese te lo daban asegurado Pero saqué al Mewtwo EX En mi primera carta En mi primera carta Saqué la mejor carta De Pokémon Trading Card Game Pocket No puede ser O sea Esta suerte No tiene precedentes Compa Saqué el Mewtwo En mi primera carta Ni siquiera O sea No lo estoy inventando Preus Ustedes fueron testigos Este es mi destino Este juego es mi destino Parece ser que este juego Va a ser el nuevo main Del canal Porque en mi primera carta De mi primer sobre Saqué al Mewtwo EX Y había sacado Al Arcanine EX Asegurado en el primer sobre Este es mi primer Booster Pack Sin asegurados Y saqué el Mewtwo EX ¿What? Ok Ámbar Antiguo Juega esta carta Como si tuvieras 40 de menos de HP Básico Ok Ah Juegalo Como si fuera un Pokémon Básico de 40 de HP En cualquier momento En cualquier turno Puedes descartar Esta carta De jugar Esta carta No se puede Quitar No la puedes Mandar para atrás No puede ser Sacamos el Mewtwo Sacamos el Mewtwo Un Frostmatt El Pokémon activo Del oponente Ahora está dormido Que onda Que subidón De energía Voy a hacer Mi mazo Va a ser de Mewtwo Me voy a especializar En Mewtwo Mañana primer video Mewtwo No primer video Va a ser los R De ahorita Pero mi primera Construcción de deck Va a ser De Mewtwo Psíquicos No puede ser Viejo No puede ser No me la creo Viejo No me la creo ¿Qué es esta suerte? Compa Primero el Dokkan Primero el Dokkan Y ahora Pokémon Mira Ve como brilla Rerolcos Y sin Rerol Perro Mira nomás Como brilla Que bonito viejo Que bonito No hombre No más Rompimos el juego Rompimos el juego Esto tiene que ser Un video Vale Ahí las va a estar Registrando Como ven Ya tengo al Arcanine EX Vale Ya tengo 10 cartas Diferentes Solo he echado Dos sobres Vamos a abrir Otro No ya No manches Son un buen Ahora vamos a usar El Wonder Pick Aquí es de adivinar En donde Sale No wey No 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 Esto es la locura Pompa Esto es la locura Acabas de abrir El Wonder Pick Vamos a hacer El Wonder Pick Nos van a estar Regalando cartas Al principio Esto es Free to Play Ahora El resultado De los Boosters Packs Que has abierto Por otros jugadores Se muestran aquí Y en Wonder Pick Tú puedes obtener Una de las cartas Escogidas al azar De un De un paquete Para abrir Para otro jugador Nota Este Este jugador No perderá Ninguna carta Lo que Las Wonder Pick Se van a estar Refrescando En intervalos regulares Los Los Boosters Pack O sea Los paquetes Serán abiertos Por tus amigos Y también pueden aparecer Como Wonder Pick Como Escoger Como adivina Adivina Tu elección Ahora Trata de checar Regularmente Para ver Que es lo que hay De nuevo Ok Ya wey Ya quiero los R Sale Vámonos Vamos a darle Sale Quiero Quiero la La de No La de Squirrel Quiero la de Squirrel A ver Que sale Según yo No me hagan caso Pero esta También está Asegurada Sale A todos los que Van llegando Y que quieran Videos diarios De Pokémon Trading Card Pocket Aquí voy a estar Todos los días A partir de hoy Voy a empezar a hacer Videos diarios De Pokémon Trading Card Pocket Todos los días Sale Así que no se los vayan a perder Los voy a estar haciendo con la tablet Seguramente Entonces los voy a editar ahí Y después los voy a estar publicando Contenido Se viene contenido por un mes de Pocket Al menos Ahí está Asegurado Uff 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 Y recontra Uff La full art Y pasuchabu Mira Mira nomás Rirrolcos Y no te la presto Ya tenemos 11 cartas Nada más Se viene deck De De Mewtwo Viejo Que fregón Que